Bueno, muy bien, damas y caballeros, una canción que nació de Rafael Elisamaniego y a Elis Aramillo también, papayamba Aquí está, Víctor Bernal y el éxito que lleva por título, La Perrona Ayuda, mujer bonita, que a todos los bailes va La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será La que baila a pintar los hombres y no se sabe cuál será Como siempre tiene miedo cuando salen a bailar Por culpa de la perrona la mujer los va a dejar Por culpa de la perrona la mujer no va a dejar No, 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 no Ayuda, mujer bonita Que a todos los bailes va La que saca a pintar los hombres y no se sabe cuál será Que baila a pintar los hombres y no se sabe cuál será Filmaciones Robles Humildemente Pornung, no, 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 no... Lo, por culpate la perrona la mujer lo va a dejar Por culpa de la perrona, la mujer lo va a dar Dice Una rara muy bonita, pero preste la atención Debajo de esa espaldita hay tremendo sorpresón Debajo de esa espaldita hay tremendo sorpresón La mujer que está bailando, yo le quiero aconsejar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Que baila con la perrona, la mujer lo va a dejar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar No manches bien La mujer lo va a dejar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar ¡No! Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar Pide bien a su pareja porque le puede pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ¡Adiós! y afuera Música 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 Vamos a ver, vamos a ver algo, algo suavecito, 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 suavecito. Dayana, Dayana, Dayana. Vamos a ver, vamos a ver, en la fiesta de Avelino Fría, en la fiesta de Avelino Fría. Una bullita a las mujeres. No escucho, no escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Una bullita a las mujeres. Alla rosa, allá rosa, allá rosa. Una bullita a los hombres. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora lo que está de moda, ahora lo que está de moda es el celular. Saquen los celulares y entiendan las luces. Saquen los celulares, prendan los celulares, prendan los celulares, prendan los celulares. Eso es verdad. Una bullita a las mujeres Una bullita a los hombres Los celulares, los celulares, los celulares Las luces, los celulares, las luces Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Una bullita a todo el mundo! ¡Vivisa! ¡Firmación Arrobre! ¡El demante ahí! ¡Vaya JJ! ¿La perrona dónde está? 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 ¡Si no, que lo diga Belino Fría! Ahí va, míralo, Beli ¡ Fu majora dónde está! ¡No, que lo diga! ¡Si no! ¡Es la perrona! Muy bien. Yo nací en una ley de brera del barca, mi blado. Ahí está. Soy el hermano de la espuma. ¡Ay! Soy el hermano de la espuma, de la garza, de la rosa. Y del sol, y del sol. ¡Ajá! Pero hay un detalle, hay que apagar a los dos tumberos. Señor, la verdad que se sacó también la cancha acá tocando el tambor aquí. Así que bueno, saludos para él.